Bien, vamos a iniciar esta emisión informativa en Santiago, ya que realizaron varios allanamientos, alegadamente por narcotráfico y lavado de activos. Deyanera López está con nosotros para hablarnos sobre este operativo. Está en uno de los puntos donde se llevan a cabo adelante. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, miembros de la Dirección Nacional de Control y de Drogas, la Procuraduría General de la República y también del Cuerpo Especializado del Ministerio de Defensa. Han realizado aproximadamente 40 allanamientos en esta provincia de Santiago, en establecimientos comerciales y también en residencias. Según los datos extraoficiales que hemos podido recabar, también ha participado la unidad anti-lavado de la Procuraduría General de la República durante estos operativos, donde alegadamente ya han apresado a varias personas y han logrado incautar drogas, cajas fuertes con determinadas sumas de dinero, CPU para computadoras y otros artículos. Asimismo, establecer estos allanamientos se realizan actualmente en la parte céntrica de la ciudad de Santiago, en una financiera ubicada en la calle San Luis entre la 16 de agosto y también la General Cabrera. Más temprano, estos operativos se realizaron en dos torres, en una urbanización exclusiva de esta ciudad de Santiago, nos referimos al sector La Trinitaria. Allí se hicieron dichos allanamientos en las torres Picasso y también en la Mediterránea. Estos allanamientos se hacen por lavado de activo y también antinarcóticos. Supuestamente entre las personas apresadas, una mujer de aproximadamente 30 años de edad, que según las informaciones de manera extraoficial, permanece detenida en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago. Reiteramos aproximadamente 40 allanamientos de manera simultánea en diversos sectores de esta ciudad de Santiago. Las autoridades de esta provincia hasta el momento no han ofrecido detalles sobre los nombres de las personas detenidas. Reiterar que estos allanamientos se hacen en sectores exclusivos de esta ciudad de Santiago, donde fueron utilizadas unidades caninas de la Dirección Nacional de Control de Drogas, también del cuerpo especializado del Ministerio de Defensa, el lavado de activo de la Procuraduría General de la República, alegadamente por narcotráfico y también lavado de activo. estaremos pendientes de cualquier información que pueda ser ofrecida de manera oficial por parte de las autoridades en esta provincia de Santiago para ampliar las demás emisiones aquí a través de CDN Canal 37. Por el momento son los detalles. Retorno con ustedes a la Estudio de Santo Domingo. Teyandira, muchísimas gracias por estas informaciones. Muy buenas tardes para ti.